Saludos, buenas, bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señores, nos encontramos con Santiago, una persona sumamente importante de nuestra religión. Explícanos un manito. Bueno, estamos específicamente bien, excelente, y más con el aporte que le está haciendo esta plataforma al movimiento de nuestras fiestas y la religión que nosotros hacemos a favor de la cultura. En este momento estamos aquí, en los saltos de Friusa, en Punta Cana, Bávaro, desarrollando esta actividad y vemos que hay una expectativa extraordinaria. Todo el mundo lo está pasando bien. Y estamos altamente agradecidos de que el movimiento de mi amigo y hermano esté aquí con nosotros, acompañándonos. Y le invitamos a todos los que pertenezcan a este movimiento que vengan aquí a disfrutar, porque es una realidad, como lo hemos hecho siempre. Nosotros somos el dueño del movimiento. Hermano, Santiago, ¿usted pensó que nuestra religión fuera así tan organizada? Porque estamos organizados, hay que decir la verdad. Mira, mi hermano, ven, después que tú entras a esto, y tengo que decir que tú eres uno de los principales gestores culturales del folclor, de la República Dominicana y de la realidad. Porque hablando del movimiento gueto, es una realidad. Y es la primera vez, después de los años que tú tienes aquí, compartiendo con nosotros, agrupando a la población y la masa popular del folclor dominicano. Es una realidad. Y estamos altamente organizados. Y le invitamos a todos los que pertenezcan a esta religión, que vengan a disfrutar con nosotros. Señores, acabamos de llegar a lo que se llama el evento oficial, como cada año, oigan bien. No es que porque lo pusieron, que no, no, no. Todos los 30 de junio de esta fecha, el hombre prende y hace su evento. El ministro. Ustedes saben, el ministro de Bávaro, abriendo su puerta a cada quien, que venga con respeto, amor, disciplina y devoción. Como cada año se le hace un homenaje a la familia Tijan. Por los frutos, por las gracias. Y más que pedirle a esos buenos espíritus, más tengo que agradecerle. Este humilde servidor, abre su puerta para cada uno de ustedes. Como cada año, cada año, siempre. Colaborando con cada hermano espiritual, los hermanos espirituales colaborando con nosotros. Full agradecido. Bro, escúlsame, tengo una pregunta. ¿Qué tiempo usted tiene haciendo ese tipo de 20 para esta fecha? Para esta fecha, tengo la justicia de los 16, de los 17 en adelante. Tengo, y tengo 25 años. ¿Cómo, cómo, cómo? Entonces, que tenemos más de 7, 8 años en este tiempo. Así que no es que porque... No, 30. Así que no, que vamos a hacerlo porque Polanito hizo. Todos los 30. Yo empiezo desde el 20, a hacer silicio, a hacer ciertas cosas ya personales de lo tal. Y de ahí en adelante entonces se rompe con lo que es los cilicios, los bautizos de la ropa y de todo lo que vaya bautizar el día de San Juan. Ustedes saben, San Juan bautista, bautizó a Cristo de Río de Jordán. Ray Tijan bautiza todos los del 24 de San Juan en el Río. Y celebra el día del Santo, San Juan de la Conquista, la familia San Juan. Y hoy 30 se celebra lo que la familia Tijan. O sea que, mucho antes de presentar lo que el público va a ver hoy, siempre hay algo previo por debajo. Y después. ¿Anti y después? Sí, porque antes yo hago todo ese tipo de preparativos en consagración, en algo único. Desde la gente de la casa, desde la gente personal. Luego de la fiesta hoy pública, se hace varios días según el compromiso. Porque no se hace días para que el vivo vea que yo hago fiestas de 100 días. Según los compromisos que hay, no se puede hacer días vacíos. Entonces, luego de hoy 30, públicamente a todo el mundo, el ser viene y come. Según después de la fiesta, X días. Después de X días se preparan siete macutos. Los cuales van para el de Mambue, van para Río, van para ciertas matas, ciertos lugares, ciertos puntos del altar. Y siguen comiendo a los hermanos de Dijana. ¿Y cuál ha sido, tú sabes, como cada año, por lo que yo tengo ya compartiendo varios años contigo, siempre hay como una traba, hay como, 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 no vamos a decir traba, como una prueba que los espíritus te dan? En esta ocasión, en este año, ¿cuál ha sido la más difícil para ti? La más difícil para mí? Yo soy un humilde servidor. Yo hablo lo que no voy a poner de mano. No voy a decir... No voy a decir... No voy a decir lo que no es, no voy a decir que yo lo tengo allí o cualquier otro tipo de cosas. Este año, la prueba más grande que hubo fue que cuando entró el mes, yo tenía el dinero re directo. Entonces, había cierta remodelación en el altar que exigieron los espíritus, no para darle gusto a los ojos del vivo. Entonces, según yo fui comprando, fui comprándome, yo decidí un peso el 29. El 29 ayer yo tenía 100 pesos el bolso. Y con un trabajo ya de los resultados, fui a sacar un dinero y con ese dinero que fui a sacar, fui a comprar ciertas cosas. Entonces, ahí me llegó otro voucher y como saqué lo del voucher ahí mismo, como una plaza. Y saqué lo del voucher y seguí comprando después de Caribe Pre. Y después ahí, y pude conseguir resolver todo, comprar todo y hasta que eso, un día antes, a ver mi prueba, a ver mi fe y mi valor. Y mi devoción. Bueno señores, ya te escucharon, llegó el momento, vamos allá. Ay, no pues, bro, fíjale que soy. Dale, yo vengo, vengo adelante, eh. Llevo, me alcanzó. ¡Gracias! 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 En el sol, en el sol, en el sol, en el sol. En el sol, en el sol, en el sol. En el sol, en el sol, en el sol. ¿Cómo le llaman? Saludos buenas. Es un gajan, el hombre del momento. Cuéntanos, Marín. Es el grupo. El primer día va a salir del patio, va a tocar otro. Otro patrio, su grupo. Está subiendo. Es la casa también. En el sol, en el sol, en el sol, en el sol. Jan, ¿qué tenemos hoy? Hoy. Ya la. Apoyando a Marcillán. Mirá, yo como mi hijo, como mi hermano. Yo también apoyando a él. Hasta termina la mano. Si termina la supa, la mano. Señores, eso era para que ustedes vean, que la gratitud se paga con gratitud. Vamos a recibir ahora a Jan Bozu. Jan Bavaro, en su grupo. Vamos, Jan. Marcillán. Marcillán. Quiero ir a Marcillán. Ar Sur. Marcillán. 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 Tampino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias en hombres! ¡Gracias en hombres! ¡Gracias a todos! ¡Gracias en hombres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Señores, hay algo que me llama mucho la atención. Me llama aquí la manera eh las vendimentas de lo que tiene que ver con la ropa de Tijac son un poco diferentes a lo que yo he visto por ahí. Hermano, ¿eso tiene algún tipo de singletito? Bautizada, 24 días de San Juan, Bautista. Vamos a ver tu área de eso. Ustedes saben. la exclusiva es la que ella tiene este de la africana bien creada y enamorada en guano. diseñada por mi mismo. acércala para que se le ve el guano. pero una pregunta ¿qué fue lo que te motivó? sueño, guano, 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 guano. no 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 ¡Gracias! 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 ¡Papá que vayó! 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 ¡Gracias! 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 Que vean Todavía no hay cagar Simplemente el presidente Viene por allá Vienen aquí Miren aquí A casa llena México Mirela Doric «¡Movimiento chulo-" ¡Por eso b哪e Schnalitre! Por eso estaba en vivo Al Colombiano Catejorle Tan es fonoce La ADDICIÓN DE Dios la bendición del espíritu, la humildad y el buen cariño, buen manejo con cada quien y que tenemos hoy de nuevamente, porque la gente está aquí viene cagada porque salud, salud y ambos son ustedes saben, más de 5 zampas una vez más le pregunto al público y en vivo sobre la vestimenta de ustedes que son un poco peculiares, no son comunes y siempre tienen como un toque único, cuénteme de eso tienen un toque único porque yo me consagro primero a un mejor patio espiritual luego de ahí se consagra la vestimenta con silicio, con bautismo con los pasos que son y no poniendo un adorno de mi gusto si no, de lo que el Loha va diciendo de lo que el Loha te va dictando que lleva, que no lleva por que se le va junto a ese azul y por que se le sube a loco bueno señores, ya ustedes escucharon en breve momento llega Loha y Gondé el hombre de la hacha vean aquí el clima la vaina que ustedes están viviendo ya ustedes saben el milito de Bábaro ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!